El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La cooperativa Carupona ofrece créditos preferenciales para emprendedores, que tiene mucho éxito en su sucursal de Guarambaré. Una línea de créditos también para todos los emprendedores, como le estoy diciendo ahora. Creo que la cooperativa está muy bien encaminada, entonces yo creo que para donde se ubicó en Guarambaré es a fin de apoyar más en la parte de una zona de cañicultores y creo que ahí estamos empezando con ello.